Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado a toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Que ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador La sombra de la noche La noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame mi salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Oh, 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 oh No me dejes solo en el camino No me dejes solo en el camino